Tus amigos vienen a tu casa, traen vino y postre, comen, toman, se comportan, nunca dicen cosas y saben que te molestan, y cuando terminan hasta te preguntan cuánto gastaste, tus verdaderos amigos vienen sin que los invites y con las manos vacinas, abren la alabera, sacan los fiambres, el vino, se arman la picada, que tal, que rico, y si saben que algo te molesta, se lo harán saber a todos, se reirán en tu cara, te lo harán saber a todos, recordarán hasta el cansancio, y cuando terminen te dirán, chao loco, nos vemos, esa sí, lo verdadero siempre tiene otro sabor, Lari, el verdadero fiambre.